El Palacio Presidencial de Sorro Castillo se prolongó mucho más allá de lo esperado. Era previsible, se están conociendo las autoridades de varios países que acaban de asumir, sobre todo aquí en Latinoamérica, y tienen que conocerse para conversar, para que sea una relación más fluida. Y eso también, a lo distendido de la reunión, llevó a retrasar todo el programa del cambio de mando en alrededor de una hora. Y más, fíjese, porque estaba previsto para un cuarto, para las seis, el aterrizaje del avión presidencial en la loza del aeropuerto. Así es que bastante atrasado, pero todo ha salido a la perfección, ahí se está abriendo la puerta del aeropuerto. Sí, se ve que ahora están bastante más apurados. Abrieron las puertas con los motores encendidos del avión presidencial, y en este momento ya van a acercar rápidamente la escalerilla para que el presidente de la República pueda descender y pueda dirigirse, como ha dicho Claudio Villavicencio, rápidamente para tomar el recorrido por las principales arterias de la capital. Hacia el Palacio de la Moneda. Y repitamos lo importante y lo simbólico de este descenso del avión, porque es primera vez que pisa el suelo de la región metropolitana como presidente de la República. Sí, recordemos que el presidente Lagos estuvo en Concepción, hizo el recorrido con autodescubierto, pese al retraso, para no desengañar, desencantar a las personas que lo habían esperado durante tantas horas en las calles de la capital de la octava región. Luego se dirigió hasta la Universidad de Concepción para un acto académico y político muy importante. Ahí ya lo tenemos. Sí, ahí ya tenemos al presidente de la República, Ricardo Lagos, quien desciende de la escalera. Junto a su señora, que lo ha acompañado durante todo este día. Lo acompaña exactamente a su señora y más atrás, tengo el sol de frente, pero si no me equivoco es el edecán del ejército, el ministro del interior. Sí, José Miguel Insulza, ministro del interior, viene descendiendo ahí detrás del presidente, el edecán militar. Recordemos que el edecán militar ha cumplido una tarea muy importante porque también le ha ido recordando al presidente los pasos del protocolo, que primera vez que le toca asumir como presidente, él había sido ministro en dos oportunidades, pero ser presidente es muy distinto. Fue esta mañana bien sintomático ver cómo el edecán militar le recordaba en el Palacio de Cerro Castillo cuáles eran los espacios del saludo de la Guardia de Palacio a cargo de carabineros. Se le veía cómo le estaba recordando al oído cada una de las acciones. Sí, lo que usted acotaba, Renato, es muy preciso porque también nos dimos cuenta aquí apenas llegó el presidente que se le hacían algunos comentarios de parte de los decanes respecto de cuál es el protocolo en este recibimiento que se hace habitual cuando un presidente llega a Santiago. La Fuerza Aérea de Chile rindiendo honores al presidente de la República en su llegada a la capital y en el inicio de sus actividades que van a ser muy prolongadas, muy intensas. Recordemos que no solo está el recorrido por las calles, después está las reuniones con sus autoridades en La Moneda. El saludo en el balcón de La Moneda también, Marichos. Y finalmente la gran gala, ¿no es cierto?, o cena que le van a brindar en la estación Mapocho, ¿no? Claro, ahí además hay un cambio bien importante. Presidente, por favor, ¿podríamos acercarnos un poquito al presidente? Tratamos de conversar con el presidente de la República, Renato, pero bueno, es entendible. El programa está atrasado y solamente nos volvió a saludar y no pudo acercarse a nosotros a dirigirnos algunas palabras. Bueno, el recorrido del presidente, me gustaría recordarlo, por lo menos en el programa original estaba estipulado que llegara hasta la municipalidad de Pudahuel en autocubierto. Desde ahí tomaría un auto descubierto y seguiría por San Pablo hasta General Velázquez. Luego tomaría la calle Portales hasta Matucana y enfilaría por Matucana hasta la estación central, donde aparecería a La Alameda y enfilaría directamente hacia Teatinos, donde entraría por el costado izquierdo de La Moneda hacia el Palacio Presidencial. Y sin detenciones en este recorrido, ¿no? Sí, así se nos ha informado que el recorrido será lo más rápido posible. Claudio, también hay una cosa simbólica y que es una anécdota igual, pero digna de considerarse. En este momento el presidente Lagos va en el auto y corresponde a su cargo. En la mañana llegó al Congreso Nacional en un vehículo menor, porque todavía no había asumido en su calidad de presidente de la República y esos detalles se cuidan hasta el final en este tipo de acciones. Ya está abandonando entonces el Aeropuerto Internacional de Santiago, escoltado por los efectivos obviamente de carabineros y por miembros de su comitiva que integran el ministro del Interior. Ese es el vehículo justamente del ministro del Interior que acabamos de ver, que va a acompañarlo en todas estas acciones y también en sus años de gobierno. Claudio. Sí, me quedé corto, Renato, en las apreciaciones que le hacían un comienzo en cuanto a los automóviles que acompañan la comitiva. Yo le dije 5 o 6 y en realidad la vista no me alcanzaba, porque en realidad deben ser más de 10, cerca de 15 los automóviles, incluidas algunas motocicletas y de carabineros, 2, 4, y también una ambulancia del SAMU, por si acaso se ocurre alguna eventualidad. Sí, nos imaginamos de todas maneras, Claudio, que esta es una comitiva excepcional para el presidente Lagos con motivo de las personas que lo están acompañando en este día tan especial, lo más habitual es que el presidente no ande con todo este tipo de comitivas. La ambulancia del SAMU se justifica porque recordemos que hay todo un plan preparado por las autoridades del Ministerio de Salud y Carabineros que contempla presencia permanente de las ambulancias del SAMU para prevenir cualquier situación de emergencia y para enfrentarla en cuanto a esta se produzca. Ya se está alejando, ya se ha alejado, nos estamos perdiendo, nos vamos a ir entonces al Palacio de la Moneda, donde está Patricio Góngora con una información muy importante. Patricio, te estoy escuchando. Renato, bueno, aquí ha cambiado el género musical de Iyapu y Tijimani y hemos pasado ahora al género del merengue con Juan Luis Guerra y estamos junto al senador Carlos Ominami, hombre importante en la campaña de Ricardo Lagos. ¿Qué sentimiento hay? La evaluación ya cuando el presidente Lagos asumió el mando de la Nación hace unas cinco horas. Bueno, son muchos los sentimientos que se agolpan. Son sentimientos de gran alegría, de satisfacción, sentimientos también de mucha emoción. Este es el resultado de un esfuerzo larguísimo de mucha gente y son también sentimientos de agradecimiento, de agradecimiento a esta gente que está aquí y de mucha, mucha responsabilidad para estar a la altura de la confianza que la gente ha depositado en Ricardo Lagos y en todos nosotros. ¿Y qué va a pasar con Carlos Ominami? Porque todos pensaban incluso que estaba en la nómina de ministro, pero parece que se quedó abajo del gabinete. No, 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 yo soy senador de la República, mi responsabilidad está en el Congreso Nacional, voy a ser ya los próximos días presidente de la Comisión de Hacienda y desde el Senado de la República voy a estar batallando para sacar adelante todas las obras, todos los proyectos que el presidente Lagos manda al Parlamento. Esa es mi responsabilidad y estoy muy contento de poder ejercerla esta vez bajo la conducción de Ricardo Lagos. El único problema que hemos tenido es el retraso, pero era previsible. Era previsible, yo creo que mucho el entusiasmo y la verdad que estamos todos contentos y me parece a mí con gran disposición para que, aunque las cosas puedan ir con un poquito más de atraso, pasen estupendamente bien como lo estamos viendo en estos momentos. Muchas gracias, senador. Y también vamos a agradecer a hombre importante, sobre todo en la primera etapa de la campaña, don Ricardo Lagos, ex ministro, ex embajador. Don General Garragada, muy buenas tardes, su sentimiento, su impresión. Bueno, yo creo que la ceremonia cívica de hoy día en la mañana en el Congreso fue muy emocionante. Creo que fue muy ejemplar. Yo noté una dosis muy importante de tolerancia, tanto de los sectores de derecha que estaban ahí, como de los partidarios de Lagos. Y yo espero que eso sea una marca de su gobierno. ¿Te echó de menos a Joaquín Lavín en el acto en el Congreso? Mire, no sé si, no sé, pero me imagino que Lavín no es un asunto que él no haya ido por una razón de agraviar al presidente. O sea, no lo invitaron, ese es el punto. No sé si lo habrán invitado, que comprende que yo no tengo nada que ver en esto. Pero me imagino que la relación de Lagos con Lavín es muy buena. Y Lavín hizo una campaña muy respetable. Él es una persona muy honorable, así que no... Papel importante le va a jugar también a la democracia cristiana. ¿Qué espera usted como militante de ese partido que juegue el rol de la democracia cristiana en este gobierno? Bueno, yo sobre todo creo que vivimos un momento muy especial en la historia del país, en la historia de América Latina. Es muy raro que una agrupación de partidos políticos gobierne durante 16 años seguidos. Realmente eso es muy, muy notable. Y yo espero, porque tengo mucha confianza en Lagos como la tengo en Frey. Frey creo que salió muy bien del gobierno. Creo que salió muy respetado. Creo que salió en la misma forma que entró. Y creo que Lagos va a ser un gran presidente porque es un hombre de condiciones muy excepcionales. Señor Regá, muchas gracias por conversar con nosotros. Vamos a dar inmediatamente pase a Loreto Vivayos que se encuentra al interior del Palacio de la Moneda. Loreto. ...efectivamente una gran cantidad de público ya se ha instalado en la plaza esperando allí en la cercanía, en el entorno del Palacio de Gobierno al presidente recién asumido cerca de este mediodía. Gianfranco, te escuchamos. Mauricio, cuando nos señalan que Ricardo Lagos Escobar estaría próximo a llegar hasta la municipalidad de Pudahuel donde, como decía Ángela Robleo, va a permanecer solo algunos minutos. Nos señalan que se va a cambiar de terno, va a descansar un poco y después se partirá rumbo al Palacio de la Moneda donde hará su primer discurso oficial ya en la ciudad de Santiago. Aquí ya se empieza a ver un poco de movimiento efectivo de seguridad, personal de carabineros, han llegado algunas motos. La verdad es que está todo listo como para que el presidente, Ricardo Lagos, comience su recorrido hacia el Palacio de la Moneda. Ángela Robleo. Efectivamente, bueno, y uno de los sentidos que tiene iniciar su recorrido hacia la moneda desde acá es también porque aquí se concentra uno de los sectores con la mayor, con la población más pobre de la capital. El hecho de que sean autodescubiertos es recibir el saludo de la gente que lo apoyó. Decíamos que en esta comuna el presidente Lagos recibió un respaldo del 57% de la votación. De esa gente mucha ha llegado hasta acá con banderas y pancartas. Incluso se puede ver un letrero que dice Presidente, ayúdenos, no al vertedero en Pudahuel y Maipú. Ya comienzan algunas de las peticiones que se están realizando al nuevo presidente de la República, Joan Franco. La verdad es que sigue llegando gran cantidad de medios de comunicación, siguen llegando personas. Hay otros letreros que dicen bienvenido, presidente Ricardo Lagos. Pudahuel lo saluda y lo recibe con cariño y alegría. Hola, bienvenido presidente. Muestras de cariño se ven en el entorno, en los alrededores de la municipalidad y nos da la impresión de que en todo el recorrido que realizará cuando comenzaron a llegar las escoltas, ya las motos que van a escoltar el Ford Galaxy que llevará el presidente hacia la moneda, Mauricio Hoffman. Hay que recordar que ese es el Ford Galaxy descubierto tradicional que usan los presidentes de la República desde los años 60, si mal no recuerdo. 1964, Mauricio. Eso es, ¿no es cierto? Y que va a trasladar al presidente Lagos desde la municipalidad hasta el centro, hasta la moneda. Está en otro vehículo en este minuto siendo trasladado desde el aeropuerto hasta la municipalidad de Pudahuel. Pero tenemos en la línea a Isabel Rodríguez, que está en otro punto de la misma comuna. También suponemos, Isabel, con algún y con otros miembros de su comitiva. Así es. Podríamos retomar un poco lo que dijo el presidente Lagos en Concepción, que básicamente resaltó su compromiso para integrar a todos los compatriotas, nuestros hermanos chilenos que viven fuera. Sí, en este momento se está produciendo el descenso de algunas de las personas que han acompañado al presidente Lagos en su recorrido hacia Concepción. Y ahora estamos viendo otras imágenes de la ciudad de Santiago. Mucha gente que está esperando hace varias horas lo que sea el recorrido del presidente de la República. Y vemos gente que se ha ido juntando en los alrededores de la Alameda, esperando el paso del presidente de la República. Y en La Moneda hay bastantes personas ya reunidas, porque es el destino final de su trayecto. Y ahí se encuentra el periodista Patricio Góngora. Patricio, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se están preparando los ánimos? Bueno, acá Marichu se está preparando todo para recibir al presidente Ricardo Lagos. Incluso las medidas de seguridad se han reforzado un poco. Su guardia, que lo va a recibir acá, también está pidiéndole a la prensa que nos desplacemos. Hasta unas tarimas que se han habilitado a los costados de la entrada principal a la sede de gobierno, que tiene una puerta nueva y que fue la misma puerta que esta mañana cerró el presidente Frey en un hecho bastante inédito, según pudimos ver. ¿Sí, Renato? Patricio, en este minuto el presidente de la República está llegando con esa amplísima comitiva de vehículos, varios vehículos de carabineros, hacia la municipalidad de Pudahuel. Esto es en vivo desde la comuna de Pudahuel. Numerosa comitiva también de autoridades, de nuevas autoridades del país, que están acompañando al presidente. Y como decíamos también, una ambulancia del servicio SAMU del Ministerio de Salud, para cualquier eventualidad. Debería producirse entonces en este lugar el traspaso hacia un auto descubierto. Pero, como nos decía Claudio Villavicencio, eso todavía no está del todo claro, aunque esperamos que así sea, si es que se cumpla el programa original, para después recorrer San Pablo, General Velázquez, Portales, Matucana, La Media, Teatinos y La Moneda. Pero por el retraso puede ser que el presidente de la República opte por seguir en auto cubierto, un trecho más largo y eso, por lo menos lo que están mostrando las imágenes en este minuto, es lo que está ocurriendo en la comitiva, al menos en estos autos que acabamos de ver, no ha parado frente a lo que se estaba esperando ahí en la municipalidad de Pudahuel. En este minuto estamos, ahí está el vehículo ya, se va a cumplir con el programa entonces, ahí está el vehículo descubierto, bastante moderno, no es el vehículo que se ocupó en la mañana por parte del presidente Eduardo Frei para llegar al Congreso Nacional y despedirse de su cargo. Debería ser ese entonces el vehículo en que va a asumir el presidente de la República, seguramente acompañado por su ministro del Interior, aunque no se descarta que sea la señora Luisa Durán quien lo acompañe en este vehículo rumbo al Palacio de La Moneda. Vehículo de color rojo según yo lo vi, puede ser, ¿no? Sí, da la impresión de que nos está llegando el sol bastante fuerte contra lo que se... Ahí usted puede ver que hay algunos problemas con la imagen oficial y estos productos del sol que está pegando de frente al lente de la cámara, ahí frente a lo que es la municipalidad de Pudahuel. Se debe producir en cualquier segundo, ahí están los autos de seguridad del círculo más estrecho en torno al presidente de la República, flanqueándolo por distintos sectores para evitar que se produzca cualquier incidente. Y en este minuto se le va, por parte de los efectivos de carabineros, se le va a abrir las puertas. Carola de Aguirre, estamos contigo. Renato, así ya se puede aquí, en la mitad de la calle. Estamos viendo cómo llega el presidente Ricardo Lagosu a su cumplimiento. Muchas patrullas de carabineros se están apostando en los autos, el auto descubierto, el Ford del año 64, está estacionado adentro de la municipalidad. El coche se va a hacer en forma interna, no lo va a poder ver la gente y se supone que va a salir desde adentro de la municipalidad ya el auto descubierto. Se viene operando el auto de repuesto, un Chrysler rojo también descubierto en caso de que el Ford oficial sufriera algún desperfecto. Entonces, Carola, se va a ocupar el auto tradicional de los presidentes de la República de Chile y no este auto tan moderno que acabamos de ver en pantalla. ¿Ese es entonces el auto de recambio en caso de que falle la tradicional máquina que ha llevado a los presidentes de Chile en el último tiempo, Carola de Aguirre? Renato, aquí como se puede escuchar, el público está gritando, cantando con banderas que va partido gente del comando que trabajó para la campaña presidencial. Se pueden ver en su mayoría banderas chilenas, aunque también se pueden ver de partidos políticos, de partidos socialistas, algunas de la democracia cristiana, pero en su mayoría son banderas chilenas que se ven aquí repartidas entre el público. Carola, ¿hay mucho público o se ven solo las personas ahí pegadas a lo que son las rejas papales, Carola? Sí, en general el público es bastante, empezaron a llegar a aproximadamente una hora porque al parecer, como viven cerca, se enteraron del retraso en el programa del presidente de una hora, por lo que llegaron hasta aquí hace pocos momentos. No es mucha la gente, pero la que está, está acostada en la reja y gritando mucho. Debiera producirse en cualquier minuto la salida del presidente de la República porque alcanzamos a ver en la señal oficial a la escolta motorizada de carabineros que lo estaba esperando en ese sector de Santiago para escoltarlos seguramente hacia el Palacio de la Moneda y avanzar más rápidamente por las calles de Santiago. Carola, ¿hay un ánimo de festejo o se puede ver algunas personas solo de los partidos políticos? ¿Ha salido gente del barrio a ver esta situación? Bueno, por eso se explica también, Carola, muy importante su dato, se explica el fervor que se está sintiendo en el público con ese 57% que usted dice y que fue muy superior a lo que obtuvo en el país, que fue poco más del 51%. Difícil que no se escuche, ¿eh? Es mucho, casi no puede practicarlo. Ya ha partido entonces el presidente de la República. Bienvenido, presidente Ricardo Lagos. El saludo de la comuna de Pudahuel, una de las más populosas del país y también una comuna que tiene muchos problemas, que deberá atacar el gobierno. Ahí los efectivos de carabineros a la carrera se alcanzaron a subir a uno los autos de la escolta en una maniobra, bueno, ellos están acostumbrados. No es como para que la haga cualquier persona esa. Renato, la comitiva se está yendo más rápido de lo presupuestado. Al parecer tratando de ganar un poco de tiempo por el retraso en el programa. La gente corre detrás del auto aquí. Estamos viendo como la gente que se encontraba acostada en las rejas corriendo para seguir a la comitiva oficial. Sí, sin duda que la gente que ha esperado por... Algunos, ustedes ya llegaron hace pocos momentos, pero otros llevan varias horas también ahí en el sector. Un poco de desilusión también y por eso corren para tratar de verlo al menos dos veces en su pasada por ese sector. Enorme cantidad de vehículos que están escoltando entonces al presidente de la República. Lo más probable es que cuando lleguemos hacia una avenida más expedita, la columna de vehículos principales van a ir por otro sector para dejar con una imagen más limpia la presencia del presidente de la República en su recorrido por las calles de Santiago. Se ve a la gente corriendo ahí, tomado hasta de las manos para no caerse y tratando de alcanzar el vehículo del presidente de la República. Pusieron rojo en el semáforo, pero sin duda que van a seguir adelante dadas las condiciones que se están dando. En estas ocasiones no se respetan esas cosas. El presidente de la República. Claro que sí. Se le perdonan. En términos generales se supone que también van a respetar las normas del tránsito, pero en este día, claro, es una circunstancia muy especial que se está viviendo. Estamos con Juan Carlos Moraga en otros sectores. Juan Carlos. Renato Lamasa, Marichu San Gronis. Nos encontramos justamente en la Alameda con exposición. A pocos metros de la estación central, donde un grupo muy bullicioso de ferroviarios le van a dar la bienvenida a la avenida más antigua, a la avenida más característica de la capital, que es la Alameda. Este es el comando ferroviario, si la cámara de Marcelo acompaña, que es justamente Ricardo Lagos. Nos encontramos con la señora Yolanda Muñoz. Señora Yolanda, ¿qué le van a...? Pudahuel, Johnny Carrasco. Veíamos que también estaba el diputado Zarco Lupsi. Se bajó el auto y caminó inmediatamente para subirse al otro. Y valoramos eso, los pudahuelinos, sentirnos orgullosos, la comunidad de Pudahuel, de que una de sus primeras actividades, el presidente, haya escogido esta comuna tan rica, tan linda para nosotros. ¿Qué significado especial tiene para la comunidad la presencia del presidente? Que el presidente de la República va a trabajar con los gobiernos locales. Lo ha dicho permanentemente, quiere afirmarse mucho en los concejales, en los dirigentes sociales, para ir recogiendo las inquietudes de la gente y eso la vamos clamando a través de distintos proyectos. ¿Alcanzó a conversar algo? Conversamos breve al presidente. Yo pensaba que lo iba a encontrar un poco más cansado. Lo vi con una fuerza y un vigor realmente que me impresionó. Creo que es un hombre de mucha, mucha fuerza. Gracias, alcalde. Bueno, esas eran las palabras del dueño de casa de acá, de la municipalidad de Pudahuela, quien le correspondió recibir al presidente de la República en su llegada a la capital. La gente de acá no se ha movido, ¿cierto, John Franco? No, Ángela, la gente no se ha movido. Todavía está gritando el nombre de Ricardo Lagos, presidente. Y nos imaginamos que permanecerán en este lugar algún rato para luego dirigirse todos al Palacio de la Moneda a escuchar su primer discurso oficial aquí en la capital. Mauricio Hoffman. Sí, John Franco, de alguna manera bien fugaz el paso de la comitiva presidencial. Da la impresión que incluso ha tomado alguna velocidad mayor a los 20 kilómetros por hora previstos. Aparentemente está buscando apurar el tranco del presidente Lagos para llegar a la moneda y recuperar un poco del tiempo que se ha perdido durante la tarde. Tenemos contacto ahora con Álvaro Sangüesa en otro punto de Santiago. Álvaro. ¿Qué tal, Mauricio? 7 de la tarde, 21 minutos. San Pablo y General Verázquez observamos el helicóptero a las alturas que obviamente viene observando lo que es la comitiva del presidente Ricardo Lagos. Por acá bastante gente que está ubicada en los sectores, en ambas aceras, sector norte y sector sur. El tránsito, recordemos, se ha cortado en este sector. Estamos transmitiendo vía telefónica. Por aquí está don Manuel Nóquera, un hombre de 44 años que ha vivido este proceso democrático porque hoy viste Polera, que hoy viste Chor, que está con hawaianas. A la espera del presidente Lagos, como está, buenas tardes. Esto es Televisión Nacional en directo. Buenas tardes. Bueno, yo, como decía usted, contento con, bueno, para esperar al nuevo presidente. Ojalá lo dejen gobernar como las pretensiones que tiene. Y bueno, le deseamos la mucha suerte. ¿Hace cuánto rato paraba aquí, don Manuel? Bueno, habrá unos 15 minutos, no más que tengo, porque mi señor está en el frente. Pero bueno. Pasará rápido don Ricardo, pero lo verá. La cosa es estar acá. Exactamente. Exactamente. Y al menos decirle hola por la mano, ya que no lo va a poder expresarlo con un abrazo, que se yo. Pero bueno, contento porque, bueno, vamos a verlo. A ver qué... Muchas gracias, don Manuel. No hay de qué, pues. Álvaro. No hay de qué pueblo. Sí. Sí, estamos viendo ahí la imagen que tú comentabas, aérea, desde un helicóptero con el paso de la comitiva por el sector de la comuna de Pudahuel. Pudahuel va, como comentaba antes, a una velocidad mayor, diría yo, de los 20 kilómetros por hora. Se está agilizando este tránsito del presidente Lagos por la capital para llegar al Palacio de la Moneda, probablemente antes de las 8 de la tarde. Recordemos que estaba programado que a las 7 y cuarto llegaba a la moneda. Si llega cerca de las 8 significa que se habrá recuperado parte del retraso acumulado a lo largo de la tarde, porque se estaría llegando a un retraso ahí de 45 minutos solamente. Exactamente, Mauricio. Hasta el instante donde estamos nosotros ubicados no alcanzamos a observar el auto de la comitiva. Así vemos dos autos de policías que están ubicados muy cerca nuestro, uno aproximadamente a 100 metros, el otro aproximadamente a un kilómetro, ubicado desde la distancia donde estamos nosotros en las intersecciones de San Pablo con General Velázquez. La gente fue llegando lentamente con niños, las mujeres, los hombres, abuelos, ancianos, todo tipo de personajes, personaje público está ubicado en este sector esperando el paso del presidente Ricardo Lagos. Banderas de todos los colores se ven, Álvaro, ¿no? Hay banderas de los partidos de la concertación, ahí vemos rojas del Partido Socialista, hemos visto banderas de la democracia cristiana. Exactamente, Mauricio, una diversidad de banderas de los diferentes partidos y al mismo tiempo la custodia policial ha sido fantástica. Nosotros estamos ubicados en la calle, estamos cruzando en este instante General Velázquez en las esquinas de San Pablo con General Velázquez. El ambiente tranquilo, el ambiente relajado, algunos grupos periodísticos por acá también a la espera de Ricardo Lagos y aún no observamos a lo lejos la comitiva del presidente. Muy bien, Álvaro, ahí seguimos viendo la imagen aérea, luego tomamos contacto contigo, son seis motoristas que van delante, si puedo ver bien, hubo ocho, y otra escuelta de cuatro motoristas junto al auto descubierto, para que de inmediato tomemos contacto con Isabel Rodríguez, que espera a esta comitiva donde ella se encuentra, ahí en el sector de la Alameda con Matucana, en estación central. Mauricio, yo me ubico, estoy ubicada por una tarima desde donde puedo apreciar la esquina presista donde el presidente Lagos va a doblar hacia la izquierda para tomar la Alameda. La gente ya aquí ya se llenó, en realidad fue un poco lento este proceso que la gente fue llegando a este lugar, pero en este momento ya está repleto, la gente está bastante entusiasmada, ha estado constantemente gritando por el presidente Lagos, por los partidos de la concertación, y un poco para darle el cariño que se merece, estamos aquí, estamos aquí en la comuna de la estación central, donde hay todos los locales comerciales que están abiertos, por lo tanto hay gran flujo de gente, y se han apostado en el barrio central de la Alameda y en ambas veredas, en la norte y en la sur, porque el presidente va a cruzar para tomar la vereda, la calle digamos que asciende hacia la moneda. Mauricio. La calzada sur, digamos, la calzada sur de la Alameda que enfila hacia el sector oriente, hacia la moneda. Claro. En realidad acá el ambiente es bastante entretenido, una gran cantidad de niños hay que destacar, que están con banderas, chilenas, digamos que se les han repartido y está bastante colorido el excepción de este lugar, Mauricio. Una amplia comitiva en la que rodea al vehículo descubierto del presidente Lagos, el dispositivo de seguridad, indispensable en este tipo de operativos, así como también vehículos de emergencias que van en la parte posterior de la comitiva. Mauricio. Sí, te escucho Isabel. Mira, no sé si se alcanza a oír, pero hay una campana que se escucha a lo lejos, no sé si el micrófono del teléfono lo logra captar, pero es una locomotora que se ha instalado justo en una esquina para darle una bienvenida, un homenaje al presidente Lagos de parte de la empresa de ferrocarriles del Estado. Y está bastante adornada con globos y este gente ha estado de... Estos sí que llegaron más temprano, aproximadamente a las 4 de la tarde se instalaron. Muy bien, Isabel, estamos pendientes contigo en cualquier minuto, retomamos el contacto, sigue avanzando la comitiva, diría a una velocidad constante, más o menos rápida para lo que podía preverse. Es muy fugaz el paso, la gente trata de saludarlo rápidamente, mientras hubo impaciencia de la gente, si hubo alguna impaciencia más bien fue ansiedad que se tradujo en buenos términos y no ha habido ningún inconveniente. Allí parece que ya está doblando por Avenida Portales la comitiva presidencial para avanzar hacia Matucana, que es la próxima arteria que tiene que recorrer. Todo esto, como explicábamos antes, motivado por el interés del presidente de la República de no hacer un recorrido tal vez que para muchos pudiera haber sido el obvio, que era el de Américo Vespucio y la Alameda para llegar hacia el centro. Hay solo un trayecto de la Alameda entre Matucana y Teatinos, pero se ha optado por privilegiar calles internas de comunas populares, ampliamente pobladas como Pudahuel o Estación Central. Tenemos contacto con Raúl Gamboni, que está en el entorno externo del Palacio de la Moneda. Raúl. Gracias, Mauricio. Bueno, nos encontramos precisamente afuera de la moneda, donde se está viviendo un ambiente festivo de muchos colgorios por parte de los partidarios del presidente Ricardo Lagos. Han llegado hasta este lugar aproximadamente unas 5.000 personas, aunque continúan llegando caravanas de personas con pancartas y también banderas de los diferentes partidos de la concertación. Coalición de gobierno que nuevamente pone a un candidato de sus partidos en la moneda. Todo el ambiente se vive aquí en el sector de la Plaza de la Constitución, donde en el último tiempo Ricardo Lagos ha vivido momentos muy gratos después de ganar la segunda vuelta ya en enero. Pero también hay algunas informaciones en el interior de la moneda, donde se encuentra precisamente Consuelo Saavedra con algunos detalles de lo que va a ser la recepción que va a tener con las delegaciones extranjeras y también muchos presidentes que han venido a este traspaso del mando. Consuelo. Tenemos problemas con el audio de Consuelo Saavedra. Sí. Un leve descenso en la velocidad del vehículo. Incluso el presidente se inclinó a saludar a las personas que estaban ahí y rápidamente ya retomó la velocidad, podríamos decir, de crucero rumbo al Palacio de la Moneda. Ustedes lo pueden ver ahora en pantalla. Bastante rápido se ha ubicado muy bien en la cámara de la señal oficial. Ahí viendo muy de cerca al presidente de la República. Además es un sector en este minuto donde hay pocas personas, pocas casas donde viva gente en ese sector. Así que ha logrado hacer un poco más rápido. Igual hay muchas familias que están vitoreándolo. A pesar de eso vemos que el presidente sigue con su sonrisa en el rostro, con mucho ánimo, saludando para un lado y otro de la calle. La verdad que debe estar muy cansado. Como tú decías antes, ha estado en tres regiones en un solo día. El estrés, la tensión y luego termina la noche con una gala donde va a tener que departar con todos sus invitados, grandes autoridades también. Sí, de todas maneras esto está recién comenzando. Ha tomado la avenida Matucana para usted si está en su hogar y quiere salir a ver lo que es el trayecto del desplazamiento del presidente de la República. Ha enfilado recién por la avenida Matucana aquí en la región metropolitana y se está dirigiendo entonces rumbo hacia la Alameda Bernardo Higgins. Renato Marichu. Sí. Ricardo Lagos se encontraría en este momento a 600 metros de la intersección de Alameda con Matucana. Este va a ser el momento en que el presidente Ricardo Lagos toque por primera vez la principal avenida del país y aquí ya se ha apostado mucho más gente. Ya deben haber alrededor de 3.000 personas. empiezan a levantar, empiezan a vitorear porque se avecinan las primeras avanzadas e incluso se ve ya en helicópteros de carabineros que son las vidas que el presidente se acerca. En toda la escena se han distinto una gran cantidad de globos que van a ser lanzados justamente en el momento que el presidente Ricardo Lagos pasa a este lugar. Como decía la señora Yolanda que entrevistaban antes de Pudahuel, es una verdadera fiesta nacional y así lo vamos a ver en unos instantes más cuando lo veamos entrar a la gran avenida de nuestra capital, la Alameda Bernardo Higgins, con globos y toda esta gente vitoreando y con sus banderas chilenas, lo que hace todo un espectáculo bastante bonito. Sí, recordemos también que este toma de mando por parte de Ricardo Lagos ha girado en torno al slogan Chile donde nace un futuro y esto es porque se ha querido, han dicho los organizadores, darle una señal de optimismo al país después de la crisis económica y los problemas políticos. Sí, estamos viendo las imágenes, Juan Carlos. Renato, en este momento el grupo de ferroviarios que ustedes que entrevistamos hace un rato empezaron a hacer sonar las campanas de una locomotora que apostaron acá, una añosa locomotora que pretende recibir al presidente Ricardo Lagos. Sí, ya tomó por la medida, salió de la calle Exposición, el presidente de la República ha aplaudido en reiteradas ocasiones a la gente por la actitud que está mostrando en este minuto y por haber salido a saludarlo a la principal avenida de nuestro país. Juan Carlos, vemos ahí un primer plano, el presidente se ve muy contento, recordemos que la mañana se dio muy emocionado. Ahí está Juan Carlos Moraga. Muchas gracias. Imposible, cuidado. Te vas a caer y... Preocupado por la integridad física de nuestro periodista que intentó acercarse y logró acercarse bastante hacia el presidente. Juan Carlos Moraga llegó ahí a estar encima del presidente de la República que mostró obviamente preocupaciones porque pudiera ser alcanzado por una de las motocicletas de carabineros y ahora sí que se ve un mucho mayor número de personas. Claro, la Alameda es la principal avenida de Santiago y ahí se va a congregar la mayoría de las personas y cada vez más gente se ve ahora que se fue un poco el calor, que ya está cayendo la tarde, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente habrá picado papelitos? Imagínense, desde los edificios hacia abajo. Las oficinas funcionaron a todo dar moliendo papelitos para recibir al presidente de la República en este ingreso a Santiago. Ahora va bastante más lento todo lo que es el desplazamiento de la comitiva presidencial rumbo ya hacia el Palacio de la Moneda Maricho. Donde ahí se espera, ¿no es cierto?, que a pesar de este atraso se asome a uno de los balcones en el segundo piso, tengo entendido, y se dirige a la gente que lo está esperando en la Plaza de la Constitución. Sí, recordemos que después, junto a la Ministra de Relaciones Exteriores, y se ha dicho que también acompañado por su esposa, va a recibir oficialmente acá una de las delegaciones que han llegado a prestar sus saludos a Cechile con motivo de este cambio de mando. Y más allá de lo que uno de pronto pudiera creer, el enorme impacto que ha tenido este cambio de mando en Chile hizo, como veíamos en la mañana, que alrededor de 350 invitados se quedaran fuera del Congreso Nacional y tuvieron que quedarse aquí en Santiago para ver desde una pantalla gigante en el ex Congreso la ceremonia. Es decir, imagínense, venir algunos desde muy lejos como Albania, Malta, Filipinas, Corea, países que quedan muy lejos, vinieron a Chile y algunos de esas personalidades tuvieron que quedarse en Santiago y verlo a través de la televisión, pero de todas maneras quisieron estar presentes por la importancia que tiene imagen generada por la Asociación Nacional de Televisión que está entregándola entonces para todo el país en esta emisión especial de Meganoticias informándoles desde las calles de Santiago con todos los antecedentes de la llegada del Presidente de la República. Recordemos también que en este recorrido va a haber momentos que sin duda van a resultar emotivos para el Presidente. En el Salón Carrera donde se va a juntar con su madre, con Emma Escobar, con quien no ha tenido aún la oportunidad de estar en este día tan importante para él y por cierto para toda su familia. Luego se asoma al balcón central de la moneda que da hacia la Plaza de la Constitución desde donde va a ser el primer discurso como Presidente aquí en la capital, aquí en Santiago. Se nos ha informado que va a ser un discurso donde también hará anuncios, así como ocurrió en la Universidad de Concepción esta tarde, donde fue un discurso que enfatizó la regionalización y que también anunció varios temas importantes que tú también consignaste el tema de los intendentes, por ejemplo. Bueno, aquí en la moneda también hará anuncios el Presidente. Una vez que haya hecho su discurso a toda la gente que se ha congregado aquí en la Plaza de la Constitución, va a ir al Salón Toesca donde se va a reunir con todo su gabinete y con toda la gente que trabajará con él en el gobierno. Todos los ministros ya han llegado aquí a la moneda hace aproximadamente una hora y media que están llegando al Palacio de Gobierno. Luego volverá al Salón Carrera y se va a reunir con el resto de su familia, con Luisa Durán, por cierto, que también estará acompañándolo en el balcón, con sus hijos, con sus nietos. Y luego va a ir al Salón de Audiencias el Presidente Lagos, donde se va a reunir con las máximas autoridades del país. Estamos hablando de los cuatro comandantes en jefe, estamos hablando del Presidente de la Corte Suprema, del Presidente del Senado, del Presidente de la Cámara de Diputados, del Contralor General de la República y también del Arzobispo de Santiago. Y posteriormente, el Presidente Lagos va a ir al Salón Montvaras, donde va a recibir el saludo de todas las delegaciones extranjeras, de los presidentes de gobierno, de los jefes de Estado, de todas las autoridades extranjeras que han venido aquí a las ceremonias de traspaso de mando. Mauricio. Sí, Consuelo, ese primer saludo es con los jefes de Estado y de gobierno y después también recibe y saluda o recibe el saludo de otras autoridades nacionales, de las delegaciones extranjeras, de los invitados especiales, en fin, que van a estar allí. Vamos a volver, Consuelo, luego contigo, porque ahora tenemos información con Francisco Aguiluz desde las calles de Santiago. Francisco. Mauricio, en este momento ya la gente como que ha despertado un poco más a pocas cuadras de la moneda. Se está viviendo un ambiente realmente de fiesta a escasas tres cuadras del Palacio de Gobierno donde Ricardo Lagos va a efectuar su trabajo durante los próximos seis años. Ya podemos ver lo que es la comitiva presidencial, el automóvil que trae en su interior al presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. Este economista y abogado que, como decíamos, va a estar por seis años ocupando el sillón presidencial al interior del Palacio de la Moneda. Palacio que fue construido en 1684 a cargo de Joaquín Covesque que finalizó su construcción en 1805 a cargo de Agustín Caballero. Desde 1848 pasó a ser residente de los presidentes de la República y como bien sabremos hoy por hoy es el lugar de trabajo de los mandatarios de nuestro país. Yo les contaba que estamos viendo ya lo que es la comitiva presidencial. Estamos a muy pocos metros de que Ricardo Lagos ingrese al Palacio de Gobierno, ingrese al Palacio de la Moneda. Hay muchísima gente ya gritando consignas en favor del presidente de la República a quien podemos ver aproximadamente a 100 metros de lo que es la esquina donde se dobla para llegar al Palacio de Gobierno. Yo lo dejo un poquito con lo que es la imagen de Ricardo Lagos y también, por supuesto, la fiesta que está viviendo la gente acá en el centro de Santiago. Francisco, por la calzada norte de la Alameda ¿hay tránsito normal o está interrumpido? Sí, sí que el tránsito estuvo normal por la calzada norte hasta algunos instantes pero en este momento cuando ya se acerca la comitiva los automóviles no pueden pasar por la calzada norte de la principal avenida de la capital. En este momento estamos ya viendo la comitiva presidencial mucho papel picado está cayendo desde los balcones de los edificios aledaños a la Alameda Bernardo Figgis y, bueno, la gente, por supuesto, se muestra bastante contenta con la llegada del mandatario al Palacio de Gobierno. Eso es la comitiva la nutrida comitiva como se aprecia en esa imagen con el lente de acercamiento y podemos comentar a propósito de lo que decía Consuelo Saavedra recién que la intervención de Ricardo Lagos en la Universidad de Concepción alimentó alguna expectativa mayor quizás de la que se tenía respecto de cada uno de los mensajes que está dirigiendo el presidente hoy asumido al país y ello porque en Concepción como apuntábamos recién hubo algunos anuncios y anticipos del sello del gobierno de Lagos más allá de un breve saludo que era lo que se había previsto. Se espera entonces también que en Santiago desde uno de los balcones de la moneda haya algunos anuncios o criterios de fondo que vaya a señalar el presidente de la República en su primer mensaje en la capital dirigido a los santiaguinos y a todo el país, por cierto. Nos imaginamos lo agotador que debe ser para el presidente también en lo personal este de saludo constante a sus partidarios no ha dejado el presidente de la República de tener las manos en alto saludando y agradeciendo el saludo y la adhesión de la gente que está siguiendo su paso. Imágenes que son distantes en el tiempo en Chile en Chile no se veía una recepción así desde hace seis años y son pocas las otras ocasiones en las que se ven este tipo de homenajes con lluvias con lluvias de papel picado cayendo desde los edificios altos que nos estamos apreciando en el paso del presidente Lagos por la Alameda. y efectivamente se ha recuperado algún tiempo porque el avance previo de la comitiva por las calles de la capital ha sido más rápido de lo que estaba previsto más fugaz por lo tanto también el paso del presidente para la gente que se ha apostado a los costados de estas avenidas y calculamos que el presidente de la República va a estar llegando al Palacio de Gobierno dentro de los próximos cinco o diez minutos. Ya está encendido la gente ya presente que llegará Ricardo Lagos hasta el Palacio de la Moneda en cualquier instante cánticos que no han cesado desde hace por lo menos unos diez minutos que ya se han informado a través de las radios y también los canales de televisión que están apostados aquí a la entrada de Moneda con Teatinos del Palacio de Gobierno. Al parecer están preparados un gran recibimiento desde los edificios públicos cercanos con papel picado y también algunas pancartas que se van a extender desde la altura. Cabe señalar que la protección que se está brindando en todo este sector es importante hay tiradores escogidos de carabineros en todas las azoteas de los edificios y también un helicóptero de la Prefectura Aeropolicial de la Policía Uniformada que se encuentra revisando todo este sector. También han llegado diversas autoridades el presidente de la Cámara de Diputados Carlos Montes y también el presidente de la Corte Suprema Ministro Hernán Álvarez. Raúl. Sí, vemos que ya en las imágenes la comitiva del presidente Lagos ha doblado desde Alameda por Teatinos va pasando ya frente al edificio del Ministerio de Educación va a pasar frente a Tesorería a los otros edificios institucionales la Contraloría General de la República y frente al Palacio de la Moneda por calle Teatinos. Así es Mauricio y ya están emprendiendo al parecer están doblando ahí por Teatinos hacia Moneda para llegar hasta este lugar donde hay diversas personalidades. Tenemos los primeros automóviles de seguridad de la escolta presidencial papel picado es impresionante como acá desde los edificios de altura la mayoría de ellos dependencias de diversos ministerios. Hay una gran cantidad de banderas chilenas que se están agitando y tenemos a este momento al parecer ya se ha sido bastante lento la llegada hasta este lugar hay expectación por parte de todos y ya hay una banda que está anunciando la llegada inminente de Ricardo Lagos el nuevo presidente de Chile que llega a este la sede de gobierno en Palacio de la moneda Raúl escuchemos algo del ambiente que se está viviendo ahí que está como tú decías antes ya muy encendido y con los sones de esa banda musical ¡Gracias! Ford Galaxy del presidente justo enfrente de la puerta de la Plaza de la Constitución en el Palacio de Gobierno que luce como vemos allí su fachada renovada con un color gris cálido como se le ha llamado iluminando mucho más la verdad la Plaza de la Constitución de lo que era antes Amigas y amigos Lleas y Lleas en este momento de este hermoso Palacio de la moneda queremos renunciar el camino de su presidencia del presidente de la república Don Ricardo Lagos de Roma ¡Gracias! 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 Este es el momento que queda para la historia de la entrada de un nuevo presidente de la república a la Casa de Gobierno ¡Atención presente no! ¡Atención presente NO! ¡Gracias! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Gracias! 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 Mauricio Bustamante, Consuelo Saavedra Seguimos con ustedes Mauricio Hoffman, ¿ya me estás escuchando? Perfecto Bueno, de verdad, emocionante el momento que se ha vivido aquí en el Palacio de la Moneda Alcanzado a caer papel picado desde los edificios Un momento muy, muy emotivo La verdad es que la gente sigue aplaudiendo afuera en la Plaza de la Constitución En momentos en que el Presidente, Ricardo Lagos Se dirige primero al Salón Carrera Donde va a recibir otro de los momentos emotivos de esta jornada El saludo de su madre Con quien no ha podido estar un rato a solas En esta jornada de muchas, muchas actividades Consuelo Saavedra tiene también otros detalles Desde la puerta principal de la sede de gobierno Consuelo Dime Bueno, está avanzando por los pasillos y salones interiores del Palacio de la Moneda El Presidente y su esposa, Luisa Durán Exacto, Mauricio Vamos a vivir en un momento, el instante El saludo con su mamá La señora Ema Su familia, sus hijos, sus nietos Muy emocionada la señora Ema Recibe a su hijo ¿De qué valió la pena? ¿Y cómo va a salir de fuera? ¿Ves? Miren una lágrima Miren la luchita Miren que se ve linda Yo lo voy a ayudar Yo lo voy a ayudar Miren que se ve linda Con tanto trabajo No he agasado nada No he agasado nada No he agasado nada Se ve linda Ve que se ve linda Yo tan mal He pasado el mes No voy a querer el mes ¿Qué? Pero miren que valió la pena Preciosa Mira Tan linda Estamos teniendo acceso a la verdad Un diálogo familiar Que va a quedar grabado Seguramente para mucha gente Con la emoción de la madre Del presidente Ema Escobar ¿Para qué te metes en estas cosas? Le acaba de decir Generando las risas ahí De los familiares Del presidente de la república Consuelo Saavedra Ahora sí Estamos en contacto contigo Sí Mauricio Ahora Ahora te escucho Estamos viendo Como el presidente Se reúne Con su familia Esto es en el Salón Carrera Del Palacio de la Moneda Con su madre Con sus hijos Ahí está saludando A Ricardo Lagos Beber Esto Hay una situación De ahorrar tiempo Porque en un primer minuto Se iba a juntar Con su madre Iba a dar el discurso Por el balcón Y luego volvía Luego volvía Al Salón Carrera Para juntarse con su familia El resto de su familia Vemos como Como se ha juntado Toda esta situación En este primer instante En que él llega A la moneda Algo te estaba comentando Anteriormente Que conversábamos Con el ministro Huepe Sobre el atraso Con que están Todas las actividades De la transmisión De mando Lo que tiene un poquito Complicadas aquí A las autoridades Del Palacio de Gobierno Y están viendo Cómo poder apretar Algunas actividades Cosa que es difícil Sobre todo El tema de saludar A todas las delegaciones Extranjeras A los piezas de gobierno Que eso son Setenta y tantas delegaciones Las que van a ser Saludadas por el presidente De la República Y ahí está la decisión De sí hacer el cambio De horario Al horario de invierno Porque en un minuto Se dijo que eso No se iba a realizar Para no complicar Y que cambiamos A horario de invierno La próxima semana ¿Verdad? Pero ahora se dieron cuenta Y se optó por Ganar una hora En este día sábado Lo que va a ser Bastante bueno Porque cuando estén En la gala Van a recuperar Una hora Ahí en la estación Con las imágenes De toda la familia De Ricardo Lagos Del presidente Así es Ahí está la fotografía La fotografía Para la posteridad De este momento Histórico Para la familia Lagos Durán Mauricio Tú también nos estás Escuchando Bueno Lo del cambio de hora Va a permitir Recuperar tiempo Va a permitir Ganar una hora En las actividades nocturnas También ganar una hora De alguna manera De descanso Exactamente Mauricio Podemos decir Ya con certeza Que la hora 15 minutos En que estaban retrasadas Las actividades En el momento En que el presidente Lagos Llegó de regreso Desde Concepción Se ha acortado A 30 45 minutos Máximo La verdad Es que están Aprovechando De ganar tiempo Pensando En que todavía Quedan muchas Otras actividades Primero Este encuentro Con la familia En unos minutos más El discurso Desde uno de los balcones Del Palacio De la Moneda A las más de 5.000 Personas Que se encuentran En este minuto Frente a la sede De gobierno Y a todo el país Y el exterior A través de las pantallas De la televisión Luego Como habíamos anticipado Va a recibir El saludo De su gabinete Que ya no solo Son sus ministros Sino que también Los subsecretarios Que no han tenido Oportunidad De saludar Al presidente Ricardo Lagos Y más tarde Se reunirá Con algunas personalidades Autoridades del país Como decíamos Los tres comandantes En jefe de las fuerzas armadas Y el director general De carabineros Los presidentes De la corte suprema Del senado De la cámara de diputados El contralor general De la república El arzobispo de santiago Quienes ya han comenzado A llegar aquí A la sede de gobierno Y ya está de hecho La totalidad del gabinete Veíamos llegar hace un momento Al ministro del interior Quien acompañó Al presidente Lagos Hasta concepción Y más tarde El primer mandatario Va a recibir El saludo De los mandatarios Extranjeros Y autoridades especiales Invitadas A esta transmisión De mando presidencial Bueno, ahí está Departiendo el presidente Con sus familiares Con sus nietos Veíamos también Algún movimiento De los coordinadores De la organización De todo este acto A Javier Luis Legaña Muy preocupado Al parecer De los próximos pasos Que corresponde dar En esta asociación De actos y ceremonias Bueno, recordemos además Mauricio Que todavía queda Una última actividad Después de todo Lo que hemos relatado Que es la gala oficial Prevista inicialmente Para las 10 de la noche En el centro cultural De la estación Mapocho Lo más probable Es que ello Tenga que postergarse Por lo menos Una media hora Ya que son muchas Las actividades Que quedan De aquí hasta entonces Seguramente ahora Ricardo Lagos Va rumbo a uno De los balcones Y vamos a tener También una cámara En el exterior En la plaza De la constitución Mientras sigue saludando A colaboradores Vemos allí El gabinete Bueno, te disto Está saludando A un grupo De personas Que no estaba previsto Por lo menos En los planes Y en el programa Oficial Que se ha entregado A la prensa Ahí está El diputado Roberto León Saluda También al ex Ministro Carlos Figueroa En un estrecho brazo Y como tú decías Mauricio Se ha recuperado Gran parte del tiempo Porque si Se dirige al país El presidente Desde uno de los balcones Dentro de los próximos Dos o tres minutos Habrán pasado 45 minutos Desde la hora A la que ello Debió haber ocurrido De manera que ya Esa hora y cuarto De atraso Se ha recuperado En gran medida Escuchemos Lo que alcancemos Allí De esos diálogos Que se están produciendo En la moneda Gracias 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 Y mientras la gente Espera en la plaza La constitución El presidente Ya está a punto De asumarse A uno de los balcones Para dirigir Este primer mensaje Desde la capital A todos los chilenos Está escuchando Raúl Gamboni Consuelo Yo no sé Si se puede Si Mauricio Bueno aquí En las afueras De la moneda La plaza La constitución Todos los invitados Y también Algunos miembros Del gabinete Del gobierno De Ricardo Lagos Se encuentran Afuera Esperando precisamente A los pies del balcón Donde en los próximos minutos Ricardo Lagos Se dirigirá A toda la multitud Que espera Impaciente En este lugar El entusiasmo No ha decaído Y la prensa internacional Ubicada en tarimas Especialmente ubicadas Espera La salida De Ricardo Lagos Para dirigirse A esta multitudinaria Concurrencia Que está Saludando La llegada De él A la moneda No sé Si hay alguna Información En el interior De la moneda Con Consuelo Con Mauricio Perdón Consuelo Tengo aquí Por la puerta Carrera El ingreso Ya del comandante En jefe del ejército El general Ricardo Izurieta También Hemos visto Entrar al ex presidente De la república Patricio Belwin Y están comenzando A ingresar Las autoridades Muchas de las cuales Mencionábamos En un informe Anterior No lo están haciendo Por la puerta Principal de calle De moneda Sino por la puerta O'Higgins Justamente Hacia la Alameda Solo uno de ellos Mauricio Bustamante Entró por la puerta Principal Y fue hace Aproximadamente Media hora El ministro Álvarez El presidente De la corte Suprema Que fue una De las primeras Autoridades Nacionales Que ingresó Para luego Tener su cita Con el presidente De la república En el salón De audiencias Una vez que ya Se haga El discurso Ahora se ha Producido Alguna Brevísima demora De algún minuto Antes de que El presidente De la república Se asume Hacia El balcón previsto Que está ya Decorado Con la bandera Presidencial Con su escudo Al centro Para dirigirse Al país Y a la concurrencia Que copa En estos momentos La plaza De la constitución Vemos los saludos Las felicitaciones Mutuas Entre ministros Y ex ministros De la concertación Veamos ahí recién A Álvaro García Y el ex ministro Carlos Figueroa Álvaro García Nuevo ministro Secretario general De la presidencia Mauricio Bien Mauricio Gustamante Correcto Seguimos viendo Entrar personalidades Por la puerta De la Alameda Del palacio Presidencial Recién ingresó El general director De carabineros El general Manuel Ugarte Digamos que Son los tres comandantes En jefe De las fuerzas armadas Más el general director De carabineros Junto a los presidentes De la corte suprema Del senado De la cámara de diputados El contralor general De la república El arzobispo de Santiago Entre muchas otras autoridades Que van a saludar Ya formalmente Al presidente Ricardo Lagos Escobar Vamos a ver Si Raúl Gamboni Tiene otras Otros elementos Del ambiente Que rodea Esta espera Que de pronto Se ha vuelto Un poco silenciosa ¿No Raúl? Así es Mauricio Bueno Nadie sabe Cuál es la demora Considerando Que ya hay una Tardía En el programa Como estaba establecido La gente está Algo impaciente Y para Cosa anecdótica Tal vez O algo que podría Haber terminado Tal vez en una tragedia Porque hay una torre Precisamente De la transmisión oficial Que comenzó a ser copada Por algunos De los simpatizantes Que están reunidos En la plaza de la constitución Así que hubo que Cambiarla de lugar Y ha sido trasladada E ingresada Al perímetro De seguridad Esto tal vez Podría haber causado Algún tipo de desgracia Sin embargo Se tomaron todas las medidas Al respecto Y fuera de eso Raúl No ha habido Ningún otro tipo De incidentes Por lo que vemos No ha habido Un control policial Discreto En todo caso Hay bastante tranquilidad En la gente Totalmente tranquilo La gente Se mantiene Expectante Y está a la espera De lo que vino A ver Precisamente A Ricardo Lagos Dirigiéndose A todo el país Aquí En la plaza De la constitución Mauricio El nuevo ministro Del interior José Miguel Insulza Hace declaraciones A algunos medios De comunicación Veíamos que otro tanto Ocurre con otras De las nuevas autoridades En este minuto Están departiendo Allí Muy cerca Del balcón Desde el cual Va a hablar El presidente Ricardo Lagos De las regiones Los planes de empleo Tenemos que ponerlo En marcha pronto Así que mañana Voy a empezar a trabajar Bueno ministro Un ministerio Que es bastante Ciberestrasado Como que es duro Como el que recibe Quizás Como se En términos cotidianos Las vagas De la oposición De la gente Que se queja Con las tareas De gobierno ¿Cómo se voy a decir Y plasmar Esta vez ¿Me escuchas? Sí, perfecto Consuelo Te escuchamos Acá en el interior Del Palacio de la Moneda Está todo muy tranquilo Como comentábamos Está toda la gente Esperando que hable Del presidente Lagos Pero nos estuvieron Comentando cuáles Van a ser Las primeras actividades Ya de trabajo Del presidente Lagos A partir del día lunes Y va a comenzar Con una visita A la comuna de Recoleta Para preocuparse De la situación De los desempleados De esa comuna Donde están Los planes especiales Que fueron diseñados En un primer momento Por el presidente Frey Y que van a ser Continuados Por el presidente Lagos Esa será La primera actividad De trabajo En terreno Del nuevo presidente De la república Y eso Consuelo Está muy de acuerdo Con lo que ya anunciaron Hoy mismo Incluso a la salida Del mismísimo Congreso Nacional Esta mañana Los nuevos ministros Del nuevo gobierno Que incluso En términos sorprendentemente Concretos y precisos Se refirieron A los primeros proyectos De ley El ministro Álvaro García Confirmó Que va a ser Todo lo relacionado Con el desempleo Con el seguro De desempleo Se ratificaron Esas prioridades Escuchamos también Al ministro de Hacienda Nicolás Izaguirre Plantear con mucha claridad Los énfasis De equilibrio Macroeconómico Que se van a dar Desde el primer momento Para garantizar Un crecimiento económico Del país Estable Y no disparejo De un año a otro Y un símbolo Y un gesto importante Comenzar trabajando Este día lunes En la calle En terreno Después va a venir Aquí al Palacio de Gobierno A juntarse Con Máximo D'Alema El presidente Del Consejo de Ministros De Italia Que se va a quedar En el país Para realizar La primera La primera visita Oficial Del extranjero Con Ricardo Lagos Como presidente De la República Pero antes Como decidamos Va a estar en terreno En la comuna de Recoleta La ministra de Educación Mariana Elwin Saluda muy afablemente Allí a Adherentes de la concertación Que se encuentran En primera fila Después de eso Consuelo Corresponde La conferencia de prensa Está anunciada Para el mediodía Del lunes La primera conferencia De prensa Del presidente Lagos Con medios chilenos Y extranjeros Sí, exactamente Nos han informado Aquí en La Moneda Que va a ser Un tanto difícil Poder acceder Al presidente En estos días Salvo Algunas declaraciones Que se puedan conseguir A la pasada Digamos Pero la primera conversación Larga Va a ser esa Que tú estás mencionando Y ahora sí Que estamos viendo Al presidente Ya discurrir Por dentro De la moneda Para acercarse Al balcón Desde el cual va a hablar ¿Estamos? Mauricio Sí Bueno, tenemos a José Miguel Insulza Ministro del Interior Con quien vamos a conversar Ministro Bueno ¿Qué le parece a usted De esta jornada? Bueno, es muy impresionante Y además estamos llegando Un momento muy culminante En que como se ve El presidente Lagos Está a punto ya De hablarle a la gente Así que Hemos estado muy contentos La recepción Ha sido muy notable Ha sido muy notable La recepción La felicidad La alegría De la gente Ojalá le podamos responder Muy bien Muchísimas gracias Y vamos a Escuchar ahora A don Ricardo Lagos Quien precisamente Se va a acercar Al balcón Aquí en La Moneda ¡Gracias! 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 ¡Chilenas y chilenos! ¡Chilenas y chilenos! He sido elegido por ustedes, el pueblo de Chile, para dirigir los destinos de la Nación. Bueno, responderé a ese mandato que me han entregado con el estilo de siempre, con trabajo, con transparencia y con austeridad. Mi compromiso es con el bien de Chile y a esa tarea, que es tarea de todos, los convoco en esta tarde hermosa. Estoy aquí para eso. Estoy aquí, como corresponde a la mejor de nuestras tradiciones, para ser el presidente de todos los chilenos. De los chilenos que están aquí y también de los chilenos que están en el extranjero y que nos parte nuestra. De los chilenos que son de centro, de izquierda o de derecha, los que se interesan en la política y de los que no le interesa. De hombres y mujeres, de ancianos y adultos, de jóvenes y niños, de los que habitan en los extremos del territorio. De campesinos y de campesinos y obreros, empresarios profesionales y mapuches, y otros pueblos originarios, de nortinos, de sureños, de ustedes aquí los capitalinos. Seré presidente de todos, de civiles y militares, de ricos y de pobres, de todos los que hemos recibido la herencia de dos siglos de vida independiente. De todos los que formamos una sola gran familia chilena, una familia en la que no sobra ni uno solo de sus miembros. Un Chile que se fuerza y trabaja, un Chile que quiere soñar y un Chile que se compromete ahora en las puertas de este nuevo milenio, que habrá una oportunidad para cada uno de sus hijos. A eso me comprometo. Amigas y amigos, estoy aquí para invitarlos. Desde esta vieja y noble casa, desde estos añosos balcones, por donde han pasado los mejores sueños de Chile. Aquí han estado las esperanzas de muchos. Y también, ¿por qué no decirlo? Aquí también han estado nuestros dolores, incluyendo la mayor tragedia política de este siglo XX. ¡Aplausos! 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 Estoy consciente... Estoy consciente... Estoy consciente... Que desde estos balcones, muchos se han dirigido al pueblo. Aquí en esta casa, uno de ellos dejó su vida, y merece nuestro respeto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero... ¡Aplausos! 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 Si la imagen de la destrucción de este palacio quedó grabada en la conciencia humana como un símbolo de la intolerancia, hoy aquí esta tarde los invito ahora a trabajar para que esta casa sea, en el siglo que nace, un símbolo universal de la capacidad del hombre de sobrevivir despetando los derechos de otro hombre. De eso se trata. Ese es nuestro compromiso, que queremos que lleven en su recuerdo los ilustres visitantes extranjeros que nos acompañan en esta fiesta. Ellos irán a decir al mundo que aquí fuimos capaces los chilenos de reencontrarnos en la verdad, en la justicia y en el respeto a los derechos humanos. El destino ha querido que sea el primer presidente de este siglo. Tomo esta circunstancia con el peso que ella tiene y también con serenidad, porque sé que usted, al igual que usted, que Chile está consciente con las deudas que tiene con cada uno de sus hijos. No nos engañemos. Podemos discutir todavía sobre cómo vamos a reparar nuestras heridas, pero todos sabemos cuáles son esas heridas y cuánto nos duelen. Todos sabemos que esa es una deuda pendiente. Así lo escuchamos y así tenemos entre todos, con decisión, que abordar las tareas pendientes de la transición. Pero también digo que no vengo a esta casa a administrar las nostalgias del pasado, ni a mirar atrás. Me propongo aquí también incentivar la imaginación, la creatividad, la inteligencia de nuestros jóvenes y nuestros niños, a poner en el centro los temas que nos unen y que no nos dividen. Como la inmensa mayoría de los chilenos, yo también tengo un sueño de un país desarrollado, honesto. Y esos sueños que me acompañan esta tarde son los mismos de otros hombres que entraron a esta casa para hacer avanzar este Chile que vamos construyendo paso a paso con los sueños de cada uno de los nuestros. mi tarea hoy es cultivar y enriquecer nuestra convivencia, no promover la confrontación, pretendo ser eso sí, un presidente identificado con la verdad, con la transparencia y con la justicia. no con los eufemismos ni con las componendas. Ustedes me conocen, no tengo temor a las discrepancias, tampoco a las discusiones, pero mi objetivo como presidente es buscar el entendimiento de todos nuestros hijos. voy a ejercer sin vacilación mi autoridad constitucional, la autoridad que ustedes, pueblo de Chile, me ha conferido. Pero ejerceré esa autoridad escuchando a mis compatriotas, a los más humildes, que son los que más esperan y que esta tarde, al igual que en los largos meses de campaña, me dijeron en Valparaíso, en Concepción y aquí, no nos defraude, presidente. Trabajaré para no defraudar y para poder cumplir las tareas que tenemos que acometer. Aspiro a que el gobierno que hoy se inicia, sea el gobierno de la imaginación y de la audacia, de la confianza y la solidaridad. Vamos a lo mejor a poder equivocarnos, pero nadie nos va a acusar, ni a mí, ni a mis colaboradores, de no ser capaces de enfrentar los problemas. Nadie será acusado de pasividad o de indolencia. Ahí están los problemas, los afrontaremos diciendo la verdad. Como la mayoría de ustedes, estoy convencido que si los proponemos, el futuro será mejor que el pasado. Mi optimismo no nace de la nada. Creo en Chile y en esta patria. Amo a Chile y me entusiasma el tiempo que estamos viviendo. De nosotros depende ahora dar un gran tranco para iniciar este siglo en donde Chile llegue a ser una estrella entre las naciones del nuevo milenio. Tenemos la posibilidad cierta de alcanzar el desarrollo económico, de crecer. Vamos a derrotar el desempleo. Vamos a tomar las tareas de la educación, de la salud y de la vivienda y las pondremos en el centro de las preocupaciones. Haremos de la cultura y la inteligencia la gran tarea de este gobierno. Por eso, y como un símbolo, en un rato más, escucharemos a los jóvenes de Curanilagüe dar un concierto al alma profunda de Chile, desde el alma de Chile que está ya en esa ciudad difícil donde tenemos deudas pendientes como con tantas otras ciudades de Chile. Tomo mi responsabilidad como presidente lleno de pasión al legítimo orgullo de haber sido elegido presidente de todos ustedes con humildad para encabezar esta nueva etapa de nuestra historia. Ahora, mi compromiso y mi invitación es no dejar lugar a dudas. Pondré mi capacidad y mi liderazgo para crear los espacios de participación a todos y cada uno de ustedes a limpiar el aire, abrir los horizontes, descubrir oportunidades, entregar apoyo a aquellos que menos lo tienen, a aquellos que miran con esperanza que llega un nuevo presidente y a ellos les quiero decir sí, hemos llegado aquí para servir a Chile con pasión y con amor porque ahora de nosotros depende tomar el destino de la patria en nuestras propias manos. A eso los invito. Los invito jóvenes y mujeres de este siglo XXI a recorrer el largo camino. Un nuevo siglo nos espera. Un nuevo país ahora nos convoca a quien nace el futuro. Aquí ahora ese futuro lo construiremos todos juntos. Gracias amigos por este recibimiento. Gracias por esta tarde maravillosa. Ahora les digo, los convoco a trabajar y a las fiestas de mañana y tengan la seguridad que aquí estará el presidente de ustedes para servirlo a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Han sido las palabras del presidente de la república, Ricardo Lagos Escobar, desde uno de los balcones de la moneda en su primer mensaje dirigido desde el palacio de gobierno a la capital y al país. Es la segunda intervención que escuchamos esta tarde después de que fuera su primer discurso desde la universidad de Concepción. En esta oportunidad el presidente ha puesto un acento en los temas nacionales y en aspectos como el de la verdad, la transparencia y los derechos humanos. Ha hecho recuerdos históricos del presidente Allende y también ha puesto sí con mucha...